Bueno, vamos a cambiar la información, hay que revisar los temas principales de la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo. Para ello, esta tarde nos acompaña Arlen Muñoz, quien es directora general de Grupo Mundo Ejecutivo. Arlen, ¿cómo estás? Buena tarde. Qué placer verte, Daniel. Muchas gracias por la invitación siempre. Oye, pues cuéntanos de qué va esta edición. Pues fíjate que tenemos en portada parte de nuestro departamento de estudios económicos. Nos dimos a la tarea de ver la preferencia de la gente con los autos eléctricos. Tú sabes que la electromovilidad hoy por hoy es uno de los valores que tenemos y que la gente cada vez los pide más. No nada más por el hecho de contribuir a ya no seguir contaminando, sino también porque hay más oportunidades en precios. Pero fíjate que resulta que el 71% de las personas prefieren el híbrido. Y lo que vimos en este ranqueo es que el problema es que la gente sabe que no hay dónde cargarlo. Y que también mucha de la población vive en departamentos, lo cual es que no es tan sencillo tener ese acceso para poder cargarlos de manera más sencilla. Y pues ahí lo que hay es una gran oportunidad para que obviamente haya estas posibilidades de poner los cargadores dentro de los edificios. Y también, bueno, pues este ranqueo en diferentes marcas y diciendo cuáles son las ventajas que tienen. Vemos también un aspecto importante, la proliferación de las marcas chinas. Tú sabes que hoy por hoy... Sí, por donde quiera que voltees hay un auto de alguna marca china que llama mucho la atención porque dicen yo nunca había visto esta marca y que de repente ya son 20, 25 marcas las que han llegado. Y lo que han hecho justamente es ser accesibles. Antes se pensaba en un auto eléctrico y pensabas en los más caros y bueno, por supuesto que decías no hay manera. Hoy por hoy hay más accesibilidad. No obstante, lo que necesitamos son cargadores porque además sabemos que no llegas a Acapulco con un auto eléctrico y no hay manera de detenerte en este camino. Pero bueno, ese es uno de los temas. Y otro que me gustaría mucho resaltar es lo que está pasando con los restaurantes. Entonces, fíjate que se prevé un muy buen crecimiento al cierre de este año en todo lo que tiene que ver con cómo han crecido y cómo se están desarrollando esta industria restaurantera según la Canirac. No obstante, hay un número interesante, 80 mil nuevos restaurantes de todos los tamaños. Pero aquellos que estén afiliados y de los que ellos han tenido censo, hay imagínate 80 mil nuevos restaurantes. Tenemos una oferta gastronómica tremenda, por supuesto, esto es en todo el país. Pero también es una gran oportunidad por las cadenas de suministro y, por supuesto, por los empleos que dan. Claro, porque no nada más es precisamente el dueño del restaurante o las personas que alcanzamos a ver, como que son meseros, cocineros. Si no hay todo un grupo de personas trabajando ahí, es una gran oportunidad de negocio para nuestro país. Las cadenas de proveeduría, por supuesto. Y bueno, pues obviamente mujer ejecutiva y todo lo que tiene que ver con emprendedoras y además de cómo ha ido evolucionando el papel de la red, en general de Internet, en cómo ellas se adaptan a la tecnología y se logra, por supuesto, que haya mucho más entendimiento entre tecnología y emprendedoras. Pues una edición muy relevante también con cosas súper interesantes y siempre buscando la oportunidad para que todos nosotros nos acerquemos a la tecnología y el tema de los coches es imperdible, me parece, hoy en día. Arlen, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, siempre gracias. Gracias.